¡Ya! Señor, tengo el enorme privilegio de haberlo captado en el preciso instante del plagio. No, 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 nosotros tenemos... Lo he visto mirar hacia el postulante del costado, hacia su examen y al diseñar. No, no, tengo un tic nervioso. Ningún tic, señor. Se levanta en este mismo instante, deja su examen y se retira el sofácto del calor. Estoy cometiendo un error. El error lo comete usted en la puerta, está para allá. La cagué. No, mira. He lo claro.